Saliste de entre el fondo de la noche Te incrutaste a mi puerta pálida Te tumbaba tu piel como una hoja Y susurrabas algo, ¿qué más da? Te dije nada más, maldita suerte Y sujeté tu mano mínima Habían hecho mal en toda el alma Y venías a mí buscando paz Loca, jugaste a trapezista y sin red Y el amor llega, y el amor es cruel No saltes de advertir, no saltes pero ventes Leí de vida, y amar es al fin Sin caer Volví a secarte bien Saliste de entre mis manos Y a lamer tus heridas Frágiles, ábrate contra mí Lo más que pude Y te besé, y te besé los ojos sin querer Te dije nada más, maldita suerte Y sujeté tu mano mínima Habían hecho mal en toda el alma Y venías a ti Y venías a mí buscando paz Loca, loca, jugaste a trapezista y sin red Y el amor llega, y el amor es cruel Y el amor llega, y el amor es cruel No saltes de advertir, no saltes pero ventes Y de vivir, y amar es al fin caer Loca, loca, jugaste a trapezista y sin red Y el amor llega, y el amor es cruel No saltes de advertir, no saltes pero ventes No saltes de advertir, no saltes pero ventes Y el amor es al fin caer Y el amor es al fin caer Y el amor es al fin caer Gracias por ver el video